Hola mis amigos, nuevamente aquí un nuevo video, no se olvide darle like a nuestro canal, en nuestros videos, nos encontramos en un hostal, hace 38 años ocurrió aquí un asesinato, un hombre murió, apuñaleado 63 veces, es un misterio debido a que no fue resuelto, hasta ahora no se sabe que paso, quien lo asesinó, y fue cerrado este hostal, vamos a conocerlo por dentro y a mirar que nos espera, si escuchamos alguna psicofonía, ruidos o si nos responde algo o alguien. Gracias por ver el video. 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 Hola, buenas noches. Pues nada, hemos detectado una energía en la parte de atrás, no se lo que es, me he revisado un poco. Estoy escuchando ahora mismo algo acá atrás y también lo siento, el K2 de momento, pues no se si es por la distancia o qué, pero quiero ir a la parte de atrás a ver que es, vamos a hacer una grabación en la parte de atrás a ver si K2 detecta algo allá. Justamente este es el lugar donde he escuchado más ruidos, no se realmente lo que voy a hacer. K2 sigue sin captar. K2 sigue sin captar alguna energía. Esperemos que la cámara capte algún ruido o alguna psicofonía o algo. Muchas veces el oído humano no lo capta, pero nuestras cámaras sí. Voy a acercarme un poco para acá. Voy a acercarme un poco para acá para ver si K2 capta algo. Hola, buenas noches a todas las energías que habitan en este hostal. Queremos saludarles, venimos en son de paz, estamos de paso. Si queremos escucharlos o pueden dar, hacer un ruido, hacer algún toque o algo, así mismo pueden manifestarse como quieran. Hola. Hola. Aquí hay algo, sí. Ahora mismo estamos detectando la energía que les digo, vamos a ir hacia adentro. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Voy a poner un detector de movimiento. En esta habitación hemos detectado una energía. Tengo un detector de movimiento. Tengo un detector de movimiento. Si puedes hacer que el detector suede. O tengo un K2 que detecta tu energía. O puedes dar un golpe. O respondernos. Estás aquí, ¿verdad? ¿Vivías aquí? ¿Trabajabas aquí? ¿Te gustaba venir aquí? ¿También? 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 Menτηca. . Presidenta. Puedan, pude raro. Lo mismo queda. Prueba. Esperamos, perdón. Noticias, montes, montes, nosotras. La sección de montaña. Eso es el med Throughout di primeiro denn evo Lamia. No te escuchas, te acabo de escuchar, entra, ve, eres un hombre, una mujer, una mujer, ¿quién eres?, pude escuchar que venías caminando, ¿no quieres que te grabemos?, amigo o amiga, solo queremos escucharte, solo queremos que te manifiestes, aquí tenemos un detector, ¡Poder! 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 ¡Ok! ¿Viste lo que había? Sí. Acabaron de tirar algo. Mira otra vez. ¡Uf! He iniciado otra vez. ¿Quién eres? ¡Uf! ¿Ni nadie está para acá? ¡Hola! Amigo, ¿qué nos has tirado? Pues nada amigos. Eh... Sabemos que aquí falleció una persona. Apuñalada desafortunadamente. Eh... A pesar de que no tocó ninguno de los órganos vitales. Se dice que agonizó. Pero que su corazón incluso paró antes. Entonces... Lo extraño es que cuando la policía entró todo estaba cerrado desde dentro. Desde dentro. Que no se explica. Sus papeles fueron encontrados... lejos de aquí. Con el dinero y sus documentos. Que es un misterio. Es un misterio que fue... en 1982. Hace 38 años. Que hasta el sol de hoy. No ha sido resuelto. Y justo en esa barra. Fue donde encontraron... a esta persona que falleció. Acuñalada. Hemos dejado el detector de movimiento. Justo en la barra. Voy a... encender el K2. Y lo vamos a ver. Hemos sentido algunas energías. Algunos ruidos. Algunos pasos. En otra habitación nos han arrojado... Sí. Un objeto. Una piedra. O no sé lo que era. Pero... fue algo fuerte. Ojalá... la cámara lo haya captado. Y nada. Voy a encender el K2. Vale. Ya está encendido. El detector está... en estos momentos... activado. Perfecto. Amigo. Si... fuiste tú el que falleció... y nos arrojó esa piedra... no... no entiendo qué quieres. ¿Quieres que nos vayamos? Si quieres... te sientes... mal... incómodo... te ayuda... si quieres... podemos volver... dejarte... una vela para que encuentres la luz... agua bendita... lo que quieras. Tengo un detector de movimiento... aquí en la barra... y tengo un detector de tu energía. Puede captar tu energía. Te has manifestado de... algunas maneras... ruidos... pasos... te puedo ver... te puedo ver... puedes... hacer algo... algún ruido... cualquier cosa... hola... hola... te puedo ver... hola... joder... tío... uff... joder... ¿qué pasó? ¿viste algo? ¿qué pasó? alguien ahí... uff... muy bien... uff... joder... ¿quién eres? hola... 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 hola amigo... uff... 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 super mal... amigo... ¿viste tú el que pasaste ahora? escuché un golpe arriba... sí... gracias amigo... amigo... ¿quieres que subamos? ¿quieres que nos quedemos acá abajo? si es así... háznoslo saber... que sí... si me estás respondiendo con el K2... entendí como que quieres que nos quedemos acá abajo... ¿hay algo mal arriba? vale... que no venimos a hacer... daño... daño ni nada... ¿ves? si quieres puedes hacerle... no pico, ¿sí? sí... recuerdo que puedes responder... por este dispositivo que tengo en mis manos... o el que tengo aquí en la barra... no sé ver... eso... uff... me ha dejado... un poco cargado... por la vez... ¿qué viste? la sombra... hola... amigo... amigo... eh... ¿viste tú lo que pasó ahora? ¿estás aquí escondido? ¿estás aquí escondido? no sé qué será... no sé... bueno... hemos vivido... bastante cosas aquí... En la parte de atrás he visto una sombra. Allá en el fondo nos arrojaron algo. Por la parte de acá también no lo vimos, lo escuchamos. Hemos escuchado pasos en la parte de arriba. Bueno, he escuchado pasos. Se me ha puesto la piel de gallina en muchas ocasiones. He sentido una presión en la cabeza. Es un lugar bastante aterrador en la parte de arriba más. Hemos encontrado cabello de mujer en muchos, muchos sitios, en las habitaciones, mucho cabello de mujer en el piso. No queremos subir porque hemos preguntado a la entidad que hay aquí abajo, que quería que subiéramos, que no nos ha contestado y pues ahora mismo siento alguna pesadez en la parte de atrás. Espero os haya gustado el vídeo y para una próxima.